Varios sectores de la ciudad reportaron a RPT Noticias e incomodidades que causan aguas negras vertidas por las alcantarillas, al parecer por el rebosamiento de las mismas. Entre estos sectores están la Carrera 12 con Calle 9C del Barrio San Joaquín. En el Rincón del Amparo, los moradores reportaron rebosamiento en la Calle 19C, lo mismo que en los alrededores del Patinódromo, donde ya operarios de la empresa Endupar trabajan para solucionar el inconveniente. La comunidad vallenata hizo un llamado para el mantenimiento de las alcantarillas, que por lo general se rebosan en épocas de invierno, pero en la actualidad presentan inconvenientes a muchos sectores de la ciudad.